El presidente Trump no se rinde en su intento por construir el muro que prometió en campaña. Ante la negativa del Congreso, encontró otra salida. Vamos a decretar hoy la emergencia nacional y esto es algo importante porque tenemos una invasión de drogas, invasión de mafias, invasión de gente y es inaceptable. La emergencia nacional le permite al mandatario disponer recursos de otras fuentes. La mayoría de los fondos vendrían de los proyectos de construcción militar, 2.500 millones de antinarcóticos y 600 millones de activos incautados del Departamento del Tesoro, que se sumarían a los 1.375 millones que ya autorizó el Congreso en un acuerdo logrado por demócratas y republicanos que el presidente acogió para evitar un nuevo cierre del gobierno. Para los opositores, especialmente el Partido Demócrata, la emergencia está sobredimensionada y lo que busca el presidente es pasar por encima del legislativo y usar recursos públicos para construir un muro que no resolverá el problema de inmigración ilegal. El gobernador de California, una de las regiones receptoras de la inmigración ilegal, ya anunció que enfrentará al presidente en los tribunales. Me alegran los comentarios del fiscal general y estoy muy agradecido por su apoyo a nuestros esfuerzos de demandar el Ejecutivo y ver al presidente en la corte. Los principales críticos dicen que la jugada de Trump abre una peligrosa puerta en Estados Unidos, la del autoritarismo. El mandatario podría usar estos poderes cada vez que fallen sus iniciativas en el Congreso. Pero a pesar del anuncio de Trump, la batalla política ilegal apenas comienza.